Como José Norbey Suárez, de 38 años, fue identificado el hombre que anoche murió luego de recibir varios impactos de bala en su cuerpo en inmediaciones de un establecimiento abierto al público de la cancha del barrio El Cerro. Según las primeras versiones de testigos dadas a autoridades, en el lugar se inició una riña por una mujer que estaba en el sitio. Luego de la tensión y violencia provocaron que un sujeto conocido como alias El Borracho le disparara a José Norbey en varias ocasiones. El cuerpo sin vida quedó tendido a un costado del escenario deportivo. Al lugar llegaron patrullas de cuadrante y posiblemente del CTI de la Fiscalía que adelantó los actos urgentes. De acuerdo a la versión extraoficial de la Policía del Magdalena Medio, el presunto homicidio fue capturado y será presentado a la Fiscalía en la mañana de hoy.